... Amigas y amigos, decíamos antes de la pausa con Mario Bussalino, el presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, que bueno, que siempre hay políticas sectoriales en el debe y ante un reclamo de eso a veces se pasa lista. Bueno, este gobernante que ha hecho de lo que me prometió y qué me falta todavía por hacer. Y bueno, yo le traslado la pregunta. ¿Qué falta todavía por hacer de aquellas políticas sectoriales que yo recuerdo que se reclamaban incluso desde gobiernos no de izquierda, pero sobre todo recuerdo una reunión con Tabaré Vázquez en la primera elección que ganó, que también se le planteaban esos temas y aún hoy, 10, 12 años después, se siguen planteando. Bueno, claro, yo creo, para contextualizar un poquito, nosotros sabemos que como productores familiares no somos el sector, el único sector muy importante de la economía nacional, ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social. Eso es claro. Pero sí sabemos que somos importantes. No somos lo más. Pero sí, 30 y pico de mil familias produciendo en el país con un potencial productivo que puede ir muchísimo más allá de lo que está dando en este momento, es un sector importante, un país de 3 millones de habitantes, un país de base agropecuaria además. Sí, bueno, nosotros tuvimos esa reunión con el ministro donde comparamos de alguna manera las propuestas que habían sido elaboradas por parte del ministerio en el primer periodo, es bueno, hacer un tipo de balance al final de este, pero no con el ánimo de decir esto está mal. Lo que nosotros queremos es proyectarlo para adelante. Lo que pasó, ya pasó. No vivimos de eso, salvo del 50. Pero después nos interesa muchísimo más qué vamos a hacer para adelante. Y yo creo que han habido algunos avances importantes en lo que tiene que ver con colonización, en lo que tiene que ver con sanidad en norte y fruticultura, toda esta campaña de la producción limpia que surge de un problema que se plantea con Brasil, pero eso desató toda una máquina muy aseditadita y ha funcionado muy bien con un apoyo de subsidio muy importante del ministerio. Lo que tiene que ver con los seguros también, en los seguros, sobre todo norte y frutícola, ha habido un avance muy importante, donde hay una cobertura hoy, pero no digo que total, pero ampliamente la producción norte y frutícola está cubierta por el sistema de seguro. Pero hay algunas cosas en el debe, sí, nosotros siempre pensamos que era poca plata para apoyar a tantos productores familiares, con una problemática tan diversa. ¿Qué es lo prioritario entre esa lista de debes? Bueno, yo creo que avanzan bastante juntos la rentabilidad del sector productivo. Nosotros somos un sector que producimos, digo, el sector norte y frutícola, yo me voy a quedar afuera porque yo represento a todo. El sector norte y frutícola produce en pesos y generalmente compra en dólares. Es el rubro, la fruticultura es la más demandante por hectárea de gasoil. No hay que olvidarse que el precio del gasoil que paga el productor, subsidio al boleto de Montevideo también, no es el único tema, pero no quiero dejarlo sin mencionar. La correlación de fuerzas del productor y el intermediario también es muy complicada. La capacitación de los productores, el relevamiento generacional también genera, digo, esto hay que atacarlo por muchos lados. Y yo creo que la dirección de desarrollo del ministerio, si bien se ha trabajado mucho, pero tal vez los tiempos, que más que nada fue lo que se reclamó, el ritmo de esta dirección no estuvo acorde con las expectativas generadas anteriormente. Hubo temas de proyectos, unos formularios increíblemente complejos, que eso dilató muchísimo la ejecución de muchos proyectos. Pero hubo cosas muy buenas también, como Sociedad de Fomento, que hoy tienen un parque de maquinaria de muchos miles de dólares, que costó mucho trabajo, pero a las organizaciones no les costó plata. Entonces, a nosotros nos gusta marcar las que no estuvieron, las verdes y las maduras también. Pero creemos que queda mucho por hacer todavía, porque la demostración más clara es que los productores se siguen yendo. Y no siempre se van para mejorar, que es lo que preocupa. Y bueno, yo creo que la posición de Comisión Nacional no es gritar, esto no está bien, o esto no se hizo bien, sino en qué forma podemos colaborar, porque el objetivo se supone que es el mismo, para llegar a este punto de desarrollo que nos conviene a todos. Y esa es la postura. De toda esta conversación me ha quedado una que por consumidor seguramente debe también haberle quedado a muchos de los que nos están mirando. ¿Cómo se logra esa información al consumidor de cuánto recibe económicamente el productor en un precio? ¿Y qué brecha hay hasta el precio final cuando lo va a comprar al supermercado, a la feria, al puesto, donde sea? Yo creo que acá los intermediarios han hecho lo que han querido, porque los dos se los hemos permitido. Me parece que tenemos que buscar crear, imaginar canales de comunicación entre los productores y los consumidores. Hay programas de radio, sobre todo en las radios del interior, que tienen la lista de lo que cuesta la producción, de lo que se vende en el mercado modelo todos los días. Y el consumidor tiene que exigir, tiene que preguntar, tiene que informarse. Le podrán mentir más o menos, pero no le van a mentir por mucho. Pero yo creo que eso está en el debe de que tenemos que comunicarnos más nosotros y es responsabilidad de los dos. Tal vez el consumidor de preguntar y nosotros de acercarnos a los centros de consumidores, a las cooperativas, a los grupos, para charlar todos estos temas, que en definitiva nos va la suerte a los dos. Quizás una buena herramienta también se llama en los medios de comunicación que podamos tener la información del productor y hacer una compulsa a nivel de precio final y que el consumidor al final sea quien tome la decisión. Obviamente toda actividad comercial lo que persigue es lucro, sin lugar a dudas. Yo lo hago como productor. Ustedes lo hacen trabajando en televisión y el que revende lo que nosotros producimos también lo hace por eso. Pero yo creo que hay un límite para todo. Si hay una ley de usura para prestar dinero, el ganarle 20 veces lo que pago también es usura, de otra forma, pero también lo es. Y bueno, yo creo que evidentemente el gobierno tampoco puede estar fuera de esta charla. Somos muchos actores, pero el resultado también está libre. un concepto fundamental para ponerle la frutillita a la torta, que también la frutillita la producen ustedes. Sin lugar a dudas. Amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!